Zumbul, ¿le avisamos al príncipe Mustafa? Tranquila, primero debemos saber qué le pasa. ¿Qué le sucedió? Estás haciendo muchas preguntas. ¡Ya, vete! ¡Regresa a trabajar! Chismosa. ¿Y bien? ¿Qué es lo que le sucede? Ella está embarazada, es por eso que se desmayó. ¿Estás segura? Claro, estoy segura. Su majestad será bendecido con un hermoso bebé. ¿Su majestad? ¿Eres estúpida? Es la criada del príncipe Mustafa. Increíble. Eso significa que abortará. No le digas a nadie. Si alguien se entera, juro que te expulsaré del palacio. Ni una sola palabra no has visto nada, ¿de acuerdo? Dime, ¿qué me sucede? Solo un resfrío. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? Nada, Gulag. Ven, caminemos. La sultana estaba muy enfadada, pero yo pude intervenir. Te defendí. Podrías haber terminado mal. Muchas gracias, Gulag. Debes hacer algo para que ella te perdone. Saben que no puedo hacer algo así. No te preocupes, no es lo que piensas. Queremos que hagas otra cosa. Y eso hará que la sultana te perdone. ¿Qué es? ¿Qué quiere que haga la sultana, Hurrem? Hay algo que debes saber. ¿Qué debo saber? Habla. Oí a Gulag decir que la señorita Ibeca y Balibain oirán a Kern. ¿Hablas en serio? Dijo que planeaban huir y no regresar nunca al palacio. Sultana. La esperé mucho tiempo, porque tengo noticias importantes. ¿Qué sucedió, Gulza? La sultana, la sultana Hurrem hizo algo muy malo. Me dijeron que le lavó el cerebro a Ibeca. Explícate. ¿Qué quieres decir? No van a ir a ver a su familia. Planean escapar. ¿Quién te dijo eso, Gulza? Efsun fue quien me lo dijo. Le dije que no le creía, pero juró que era cierto. Mustafa estará devastado cuando lo sepa. Sultana, ¿quiere que guardemos el secreto? Su majestad. ¿Qué sucede, Maidebran? Debo decirle algo importante. Se relaciona con Mustafa y su prometida. Acompáñame. Habla, Maidebran. ¿Cuál es el problema? Su majestad, me enteré de algo muy grave. Me han dicho que Ibeca y Balibay no piensan volver al palacio. ¿Y por qué es eso? Porque hace tiempo que están enamorados en secreto. Y piensan aprovechar la oportunidad del viaje para poder escapar. Estás acusando a uno de nuestros hombres más leales. ¿Dónde oíste eso? ¿Quién fue que te lo dijo? Su majestad. Al principio no lo creía como usted. Siempre dudé de lo que escuchaba acerca de eso. Pero me temo que es real. ¡Guardias! Preparen un navío. Que partan de inmediato y sigan el barco de Ibeca y Balibay. Que ambos regresen al palacio inmediatamente. Pasha, Sultana, ¿querías verme? Si se relaciona con lo que dijiste, lo siento. No, hijo. Se trata de otra cosa. Sin duda aún no te lo dijeron. Antes de que su majestad se enfermase, ordenó que Ibeca y Balibay regresasen al palacio antes de que huyeran. ¿Qué dices? No comprendo. Sospechaba que tenían una relación. Que ellos se amaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes, madre? Porque no quería que te entristecieras después de lo que le pasó a tu padre. ¿Quién se lo dijo? Quizás sea una mentira. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que te casas con la hija del sultán de Cairn? Efsun la huyó hablando con Ibeca. Eso no puede ser verdad. No harían algo así. Estoy seguro de ello. Tranquilo, Mustafa. Lo resolveremos cuando estén aquí. Hasta entonces que nadie se entere de esto. ¿Sultana? Volviste. Sultana, yo... Sal de aquí. Que no entre nadie. Quiero estar a solas con ella. ¿Qué sucede, Sultana? ¿Por qué me hicieron regresar? Deberías preguntártelo a ti misma. ¿Qué cree que hace? No tiene derecho. Tengo derecho a matarte. Conozca sus límites. Debes saber que no soy una de sus criadas. Sé todo lo que planeabas hacer. Bali ve y quería huir contigo. No planeaba escapar. Es mentira. ¿Cómo pudo creer algo así? ¿Cómo pudiste hacerle esto al hijo del sultán? ¿Qué te hizo él? Yo no le hice nada. Es mentira. No engañé al príncipe Mustafa. ¿Lo que oí es cierto? Es mentira, madre. ¿Quién se atrevería a hacer una cosa así? Ni siquiera puedo imaginarlo. No sé quién comenzó ese rumor. Estoy segura de que planeaban escapar. Cállate. ¿Y ve qué? Obedece. Ve ahora, mis aposentos. ¿Por qué nadie me informó de esto? El sultán no quiso decírselo a nadie. Y ve que es de la dinastía otomana. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Está sobrepasando los límites, Maidebran. Es la prometida de mi hijo. Eso me da el derecho. ¿Recuerdas lo que me preguntaste una vez? ¿Cuál es la diferencia entre Hurrem y tú? Ahora sé cuál es la diferencia. Hurrem piensa antes de hacer lo que quiere. Y tú no tienes cerebro. ¿Por qué ha hecho esto? Dígamelo ya mismo, no mienta. ¿Qué he hecho? Gulza me lo ha dicho todo. Fui una estúpida por creer en usted. Me empujó a enamorarme de Balibay. Pero no por mí. Quería evitar que Mustafa se casase con la hija de un sultán. Y después divulgó mi secreto. Tenían razón. Es una mujer muy malvada. No entiendo cómo pudo hacerme esto. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Acaso usted no tiene conciencia? Ibeke. Pensé que eras más inteligente. Si hubiese querido hacer eso, no te habría permitido irte. Señorita Ibeke. ¿Acaso no tiene vergüenza? No digas eso, Mariam. Regresa adentro. Por su culpa, Balibay está en prisión. Dije que vayas adentro y te calles. Ibeke. ¿Por qué le causaría problemas a mi única amiga? Solo quería ayudarte. Tranquila. De ahora en más, todo será para tu beneficio. ¿Cómo dice? Cancelarán el compromiso. Enviarán a Balibay a su país de inmediato. También te enviarán al tuyo. Entonces tendrán todo el tiempo que deseen para amarse. ¿Y si le cortan la cabeza? No te preocupes. Estoy segura de que no lo harán. Ahora ten paciencia y espera. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Ya se siente algo mejor? ¿Tiene alguna medicina que tomar? ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa? Urrem. Me relaja ver tu rostro y escuchar tu voz hermosa. Extrañé tu sonrisa. La eché de menos en mis sueños. Soy suya, Su Majestad. Y ve que ha venido a verme hoy. Llora todo el tiempo. No está bien. Ella es inocente. Créame, Señor. Su compromiso fue arreglado por la Madre Sultana, quien insistió para que él mismo se lleve a cabo como sea. Fue una decisión demasiado apresurada. Balibay lo reconoció, Hurrem. Porque es la verdad. Por favor, perdónelo. Es una tragedia. Mustafa será quien tome una decisión respecto a Balibay. Su Majestad realmente permitirá que el príncipe sea quien decida qué hacer con alguien como Balibay. Esa será su primera prueba. Porque algún día, el glorioso imperio otomano estará en manos de este príncipe. ¿Qué? Mustafa. Madre, perdóneme, no me di cuenta que estaba aquí. ¿Por qué estás así? ¿Qué estás pensando? Mi padre quiere que yo solucione el asunto del señor Bali. Mañana debería tomar una decisión. Todo es una injuria hacia ti. Quítale la vida para que todos vean que no eres un cordero dócil. Que vean quién es ese león que pronto va a dirigir al mundo entero. ¿Has podido hablar con él, Pasha? Así es. Él también piensa como tú. Entonces no lo dudes más. No tengas lástima. Haz que nuestros enemigos escuchen la voz de tu espada. Que tengan miedo para que de tal manera no se atrevan a levantarse nunca más contra ti. Es suficiente. No puedo comer más. No. Debe alimentarse bien. Recupere sus fuerzas, por favor. Su majestad. Dime. El príncipe Mustafa ha venido a verlo. ¿Qué entra? Los dejaré solos, si es importante, señor. Su majestad, sultana, que tengan buenos días. Buenos días, hijo. Dime. Mi sultán, tomé una decisión sobre Balibay. Pagará con su vida el error que ha cometido. Lo siento, sultana. Creo que perdí el control. Que no vuelva a ocurrir. Debemos olvidar lo que pasó. De lo contrario, nadie podrá mirar a nadie a los ojos. Madre sultana. Dime, Daye. Nuestro príncipe tomó la decisión sobre Balibay. Mañana será ejecutado. Le cortarán la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Mustafade tuvo la ejecución. Lo perdonó. Me esperaba que esto pasara. Alabado sea Allah. No he hecho nada para avergonzar a la Madre Sultana. Pero si la he decepcionado o molestado, lo siento. No era su destino estar juntos. Que Allah te proteja y beque. Amén. Envía mis saludos a tu familia, jovencita. Buen viaje, Ibeque. Rezaré por tu bien. ¿Sultana? Ibeque. Espero que sigas bien. A la mediante serás afortunada y feliz en tu vida. Gracias. En verdad. Daye, acompaña a mi sobrina. Como lo desee, Sultana. Daye, acompaña a mi sobrina.